Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy nos encontramos con la cuenta de Mr. Diego. ¿Quién es Mr. Diego? Mr. Diego ya sabéis que es la cuenta que tengo mini o pequeña, bueno mini no porque está avenida, la mediana para las arenas 7-8, la tengo suele tener en 2300, 2200, 2300, se oscila un poquito ahí dependiendo de los mazos que voy probando. Bueno, hoy os traigo un mazo para arenas 5-4, 5-6, 7-8 e incluso 9, es decir, un mazo universal con extractor de elixir. ¿Por qué extractor de elixir? Porque creo que es una carta que el último balanceo que le ha metido más tiempo, con lo cual generará más elixir. Hay que aprovecharla de cara a cogerle ventaja al rival en elixir, ¿vale? Entonces hay que jugarla bien, hay que jugarla desde el principio, ir ciclándola, ir poniéndola siempre en el extractor, para durante los dos primeros minutos crear mucho elixir de cara al último minuto poder sacarle mucha ventaja. El problema es que se van a empezar a ver, bueno, el problema no, la bendición es que se van a empezar a ver muchos mazos pesados, volverá el trío de mosquetera, volverá el maxi peca, es una carta que vamos a aprovechar realmente el extractor, con lo cual vamos a poder hacer mazos más pesados. Entonces yo lo estoy jugando al revés. Vamos a poner el extractor con un mazo rápido, un mazo de 3-4, si quito la carta del extractor y le meto, por ejemplo, una carta de 4, como es el mini peca, bajaría la media a 3-4, ¿vale? Entonces nos está encareciendo el extractor delixir, punto 2, ¿vale? Es decir, a 3-6, pero bueno, esto significa que durante los dos primeros minutos voy a poder jugar con un mazo bastante rápido, 3-4, 3-6, ¿vale? Y luego en el último minuto voy a intentar sacarle ventaja con el extractor. Habéis visto bien, es un mazo muy clásico, con mosquetera, valquiria y montapuercos. Esta trifecta, pues de antaño, de hace 7-8 meses realmente, se lleva jugando. Son cartas especiales que se desbloquean muy abajo. Creo que el montapuercos en arena 4 junto con el hielo son las últimas cartas que se desbloquean para este mazo. Yo lo voy a jugar con el hielo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final realmente puedo jugar con este combo. Puedo salir defendiéndome con la valquiria, ¿vale? Y luego realmente con 8, blanto el hielo y le reviento, ¿vale? Luego para defendernos tenemos el cañón, la mosquetera, las flechas, en fin. Tenemos muchísimas cartas que nos valen tanto defensiva como en ataque, con lo cual realmente vamos a jugar bastante bien. Vamos a echar un par de partidas, vamos a ver qué tal se comporta y vamos comentando un poquito, ¿vale? Entonces, ¿cómo juego yo este mazo? Bueno, pues este mazo lo voy a jugar. Sobre todo, al principio, intentar realmente jugar rápidamente el extractor de Elixir. Si lo tuviera, como no lo tengo realmente, pues bueno, pues vamos a intentar hacer un combo de ataque e intentar por todos los medios, pues mirad, ahí por ejemplo puedo meter el hielo, que voy a poder sacarle bastante ventaja al rival y puedo bajar a mil esa torre, ¿eh? Eso es, le he bajado bastante más por muy poquito de Elixir, por muy poquito que me ha cascado aquí. Al final encima se ha equivocado con una furia. Así que me ha salido bastante bien la jugada. Le he cambiado 1.500 o 1.300 de daño por mil. Bueno, no, por... no, 2.000 de daño por mil. Así que nada, y ahora pues nos defendemos y ahora en cuanto podamos pondremos el extractor. Lo vamos a defender aquí bastante bien de este gigante y de este rompemuros, ahí de ese bombardero. Se dará la vuelta y ahora esto es lo que os digo, ¿vale? En este mazo realmente en cuanto podamos salir de la defensa con la Valkiria y nos metemos también con el combo. No han trincado, pero bueno, vamos a poder hacerle bastante daño. Vamos a ver si conseguimos ahora meter en cuanto podamos el extractor para ir generando porque si no vamos a pasarlo mal, si no en el doble minuto. De momento, él sigue jugando su furia de aquella manera. Le está costando y bastante. Vamos a ver si no me mete nada ahora. Ahora podemos generar 8 o 9 de elixir y poder meter el extractor. Ahora sí que puedo meter el extractor justo cuando me iba a salir el cañón. Así que fenomenal. Chispita, no está mal. Chispita que me viene por allí. Vamos a ver cómo lo defendemos. Vamos a ver cómo lo defendemos. Vamos a ver cómo lo defendemos. Estoy pensando y al final yo creo que esto va a ser un hielo y una Valkiria. Sí, me suena algo así, ¿eh? Un hielo y Valkiria ahí en medio para la bruja y para todo. Así que fuera Chispita, ha sido a lo mejor una defensa un poquito cara, pero a mí Chispita me impone bastante respeto. Ahora nos vamos con el montapuercos. Este hombre está tirando de una manera más rara lo que es sus rabias y sus esqueletitos. Ya es la segunda vez que me tira los esqueletitos justo a la Valkiria. Y la rabia ahí sin sentido a nada. Yo voy a poner el extractor. Habéis visto que ya estoy en el doble de elixir. Y me está costando muchísimo, muchísimo, muchísimo liberarme de todo lo que es el elixir. Metemos rápidamente aquí para defendernos. Vamos a ver si eso os iba a tocar. Ahora sí que le voy a tumbar la torre. Me vuelve a tirar otra vez la Valkiria a los esqueletitos. Y ahora sí que me va a hacer una. No, no me va a hacer una. Y al final no he visto la Fireball suya. Así que esto va a ser victoria para Papi. Ha jugado mal el hombre. Ha jugado fatal el hombre tirándome de mala manera siempre los esqueletitos y la furia. Pero bueno, al final la victoria es lo que cuenta. Y de todas formas, si no, no tenía yo mucho miedo de esta partida. Generamos, generamos, generamos. Y nos vamos al ataque en cuanto podamos. Esta es la clave. Generar, generar, generar. Y irnos al ataque. Al final hemos podido poner dos extractores. Hemos quemado un poquito elixir. Este mazo cuando está en el doble delixir y tienes algún extractor puesto, andaros vivos. Se os acumulan los 10 delixir. Tenéis que estar muy, muy, muy vivos. Y al final este mazo es un mazo muy interesante, muy rápido para poder jugar de cara al principio. Fijaros, esta es una buena, muy buena cuando sales con el extractor de primeras. Al final me gusta salir con el extractor de primeras porque lo pones ahí y ya empiezas, digamos, que a ciclar todo muy, 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 muy de buena manera. Nos ha metido los duendes. Ahí metemos nuestra torla valquiria. Cuando dé cuenta, cuidado, vamos a tener que meter aquí esto que si no, nos jode la torre. Y ahora que hemos podido tirar, vamos, nos ha hecho un daño brutal ese barril. Vamos a ver si le metemos ahí. Fijaros que bien me ha venido esa gotita delixir que ha salido. Que pina que no haya podido meter bien el extractor. Y esta torre está más jodida que jodida. Ya os lo digo yo. Me mete hielo y se acabó. Torre para él. Y nada, chicos, pues a remar. Metemos otro extractor. Al final esto lo vamos a ganar por extractores, ya veréis. Ya veréis cómo va a ganarlo por extractores. Ese hielo me ha hecho mucha pupa. Tiene esbirros, tiene esqueletitos. Estoy pensando realmente, los esqueletitos lógicamente los voy a defender con... Vamos a meterlo en todo. Ahora va a ser diferente porque realmente va a agotar muy rápido su gigante noble. Ha muerto súper rápido. Ahora me voy a ir con esto y vamos a ver, porque tengo el hielo para tirarle. Ahora, y si intenta meterme ahora los esqueletitos que los va a meter, le tiro las flechas y lo mato todo. Fuma, vale, qué bueno. He estado súper intuitivo ahí y le hacemos la torre. Súper jugada de papi que ha adivinado perfectamente cuáles eran los pensamientos del colega. Así que, muy bien. Vamos a meter otro extractor del Isir. Lo hemos metido ahí alante, no sé por qué, pero bueno. Vamos a meter otro extractor del Isir para que nos dé ventaja. Vamos a meterle el cañón también porque tirará al gigante noble. Vamos a tirar la Valkiria aquí, perfecto. Y esto también. Estamos defendiéndonos. Él ahora va a apuntar y nos vamos a ir. La Valkiria irá por el lado de la izquierda, que es por donde quiero que vaya. Y donde le vamos a meter el montapuercos. Le metemos el montapuercos, le metemos el hielo otra vez. Y ahora sí que vamos a tirar las flechas porque esa tiene que caer. Ahí está cayendo, 212 y se acabó. Hemos ganado ya. Bueno, quedan 35 segundos, Luis, no te pases. Le metemos tranquilamente aquí esto. Vamos a meterle aquí ya la Valkiria. Esto empieza a sonar a match ball, chicos. Así que nada, nos defendemos. Metemos los esqueletitos y menudo hielo. Perdón, menudo hielo y menudas flechas que hemos calzado ahí al colega que se ha quedado medio tonto. Él va a hacer la torre, está claro. Y él vuelve a intentar hacerlo todo y le vamos a hacer la misma jugada. Fijaros que ahora va a meter los esqueletitos porque no le queda otra. No, ni siquiera los ha jugado. Tres coronas para papi. Vaya jugada más intuitiva. Ahí está. ¡Wow! Oro para nosotros. Así que fenomenal. No sé si jugar otra o retirarme en la cumbre. Vamos a jugar otra. Vamos a jugar la última. Pase lo que pase. Y bueno, sobre todo lo primero. Vamos a ir haciendo un resumen de lo visto. Extractor, 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 extractor. Nos defendemos con el cañón. Nos defendemos con la Valkiria. Aprovechamos lo que salga. Si solo la Valkiria o la Mosquetera para hacer un combo de ataque. El hielo nos va a venir muy bien. Y bueno, pues tenemos un mazo creo que bastante completito. Bastante competitivo. Para poder jugar. Vamos a por la última. A ver qué tal. Otro nivel 8. Al final yo creo que estoy un poquito bajo. Voy a tener que subir un poquito a 2600, 2700. Porque si no veo yo que aquí abajo todavía hay mucho nivel bajo. Estamos a tope del Isir. Así que nos vamos a ir. Nos sale el cañón por si tenemos que defendernos. Bueno, pues ha salido ese montapuercos ahí. Que se lo lleva todo. Y ahora tendremos que defendernos de alguna manera. Y va a ser con el montapuercos. Las flechitas también. Harán algo aquí. Y ahora metemos los esqueletitos. Aquí para defendernos de su caballero. Bueno, pues nos hemos defendido. Vamos a intentar meter rápidamente lo que podamos de elixir. Para empezar a generar. Y a defendernos igual. Con Mosquetera. Con nuestra Valkiria. Y más. Vamos a esperar unas gotas de elixir más. Para poder tener para luego para defendernos. Nos ha tirado ya el caballero. Tenía que haberlo metido del otro lado. En el lado contrario. Para que no sufriera. Pero bueno, no pasa nada. Esto es trabajo para la Mosquetera. De momento. Ahí sí que nos ha zumbado. Nos ha zumbado ahí. Vamos a zumbarle también con la Valkiria. Porque ahora nos vamos a ir al ataque con este delixir. Con el montapuercos. Que lo vamos a poner en medio. Y vamos a ver. ¡Ah, cielo! ¡Qué maravilla! Bueno. Las flechitas aquí nos van a venir bastante bien. ¡Yupi! Y un par de ellas vamos a dar. Le hemos dado un par de ellas. Y además vamos a salir bastante bien parados. Porque esa Mosquetera va a dar un par de ellas más. Así que nada. No va a dar. No va a dar. No le va a dejar que le dé. Nos defendemos con nuestro cañón. Y así va a ser la partida, chicos. Hemos visto la Inferno. A ver cuándo se equivoca. Él no ha visto todavía nuestro hielo. Que eso es bueno. Vamos a poner el extractor rápido. Que lo he quemado ahí. Un cachito delixir. Él no ha visto nuestro hielo todavía. Y eso es bastante bueno. ¿Vale? Porque al no ver nuestro hielo. No sabe que le puedo enfriar la Inferno. Y él no sabe que la tenemos. Así que ahora sí. Va a poner la Inferno. A ver si la puede poner ahí. Que podemos enfriar las dos cosas. Bien. Le tiramos aquí rápidamente. Las flechas van a irnos bastante bien. Y ahora sí hemos llegado. La tenemos a 400. A 200. Muy bien defendido. Muy bien jugado una vez más. Estoy que me sorprendo últimamente. De lo bien que estoy jugando. Y ahora sí que a lo mejor. La mosquetera puede darle los dos. No. Le va a dar una. He puesto un extractor y el cañón. ¿Vale? Y ahora mira. Directamente voy con el montapuercos. Me van a salir generando. Yo creo que ya ahora sí ya se rinde. No. Pero no se rinde. Pero bueno. Le hemos hecho ya la primera. Repito. Estoy hasta sorprendido últimamente. De lo bien que estoy jugando. Una cosa bárbara. Vamos aquí a meterle todo. Edificios para entretenerle. 4, 3, 2, 1 y 0. Bueno. Pues hasta aquí ha sido esto. Quiero saludar a mi suscriptor más exigente desde aquí. Espero que te haya gustado. Ya sé que vamos a decir que todos serán niveles 8. Pero yo creo que lo de las flechas y esta partida ha quedado bastante chula. Sin más. Mira. Estoy en 2400 ya. Me voy a quedar siguiendo practicando con este mazo. Mazo muy a tener en cuenta. Por favor. A partir desde muy abajo. Desde lo que es la arena 4. ¿Vale? Para poder subir copas. Para poder ir ganando posiciones. Además. El otro día alguien me contaba. Es que los mazos rápidos. Los mazos rápidos. Vienen muy bien para ir practicando. Para ir cogiendo destreta. Para ir cogiendo muchísima habilidad. Y oye. Pues espero que os haya gustado. Darle al like. Compartir. Dejarme comentarios. Probarlo. Y me decís que tal os ha ido. Y sin más. Me despido. Adiós. Adiositos. Adiositos.